Bueno, ¿os acordáis de hace unas semanas que estuvimos en un lugar maravilloso en la provincia de Zamora, concretamente las tierras alistanas, con un grupo maravilloso, y que dije que por favor os enseñar tres bailes más y que nos hablan de los trajes, pues de momento se han dignado a enseñarnos tres danzas más. Yo en el programa anterior llevaba una capa de pastor y esta vez he querido poner un poco más elegante, mira que es difícil, pero bueno, lo he intentado, por lo menos yo por mi parte lo he puesto, me pongo, no una capa, esto no es una capa, ¿verdad Andrés? Efectivamente, no es una capa, es una casaca, una prenda más elegante. ¿Has visto? ¡Qué vuelta me he dado! Una casaca y una montera. Y una montera que es el nombre que da a nuestro grupo. ¿El nombre o el apellido? O el apellido, sí, primero ellas. Porque es el manteo de la mujer y luego la montera del hombre. Como habéis descubierto y escuchado, estoy con Andrés, Andrés es la persona que nos va a hablar un poco de la primera danza que nos vais a enseñar, dentro del riquísimo y amplio repertorio que tenéis y guardáis. Porque hay una cosa que yo he observado aquí en esta tierra, no un complejo, pero sí como tierra pobre, tal. Vale, quizás en un tiempo pasado, como mi tierra, se pasarían bastantes necesidades, pero quizás eso ha sido el baluarte con el cual se han podido mantener tanto las tradiciones, porque si hubiera sido una zona industrial, os pasaría como otros sitios que ahora no tienen nada que mostrar. Sin embargo, vosotros conserváis y guardáis todo eso gracias a esa pobreza, entre comillas. Lo puedes decir tranquilamente. Gracias a esa pobreza que manteníamos todos los alistanos, todos éramos iguales, no había envidias entre unos y otros y, bueno, entre otras cosas, hemos conservado íntegro nuestro folclore. A mí me gusta mucho la Andivia con Roquefort. Ah, no, que eso es otra cosa, ¿no? Oye, Andrés, ¿cómo se llama esta danza que nos vas a enseñar? Bueno, pues dado que limitamos con Portugal, que somos primos hermanos, estamos al lado de ellos, hacemos muchos encuentros y convivencias con ellos, pues vamos a hacer dos temas portugueses. El primero de ellos, que es una canción de entrada, es un vals, que es Meninas que andan en el baile. ¿Cómo, cómo? Meninas que andan en el baile. O sea, las chicas que andan en el baile. Efectivamente, sí. Y seguidamente... Porque como has dicho de la menina, digo, ¿alguno han pensado por ahí? No, no, menina es mujer, o sea, es la mujer, sí. No, la menina. No. Y seguidamente una jota portuguesa. ¿Una jota portuguesa? Sin parar, sí. Ya lo veréis, que los portugueses, siempre lo digo, son mucho de brincar, son mucho de saltar, y además son muy alegres, son una jota con mucha energía. ¿Y cómo se les apañarán las raparigas con esas chanclas con las que bailan? ¿Habéis visto, no? Porque nosotros bailamos con zapatos, malo o bueno, mejor o peor, pero zapatos. Pero ellas con unas chanclas, yo si me bailarán con eso, mandaría la charca, la charca, la mandaría a tomar morcilla. Ellos bailan perfectamente. Yo también me he fijado de eso y no se les descalza. Y encima hacen ruido, clac, 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 ¿verdad? Así es. Que no nos creáis, nos va a enseñar un pasito, Andrés. Sí, tenemos aquí a Adela, es una de las componentes. Es que yo toco, no puedo bailar. Hombre, a mí si me dejaran también tocaría. Toco instrumentos. Ella nos va a explicar en qué consiste el paso de juego. Adela, muchísimas gracias. Qué guapa estás, hija, vaya una falda bonita que lleva. Pues déjala el micrófono, porque si no, malamente la vamos a escuchar. Claro, hija, es que sin micrófono la que tiene esto de la técnica, que no se oye. Cuéntanos, ¿qué baile vamos a hacer o un pasito? Pues es los brazos muy elevados y muy brincao. Tú lo dices porque como llevo aquí esto, ¿no? Ah, que haga deporte el gordo este. Pues venga, lo hago. ¿Y cómo sería el paso? Lo vas a hacer, ¿no? Sí. ¿La hacemos todos, todas? Que sí, hombre, ¿no? Venga, un poquito. Pero bueno, lo hacemos en minúsculo, en vez de mayúsculo. Venga, cuando tú digas, tú mandas. ¡Ay, qué portugués! Oye, esto pesa como un demonio, ¿eh? Ya sé por qué los portugueses no saltan tanto, porque no llevan vuestras capas. ¿Qué os parece si la bailamos? ¿La bailamos? Sí, sí. Aprendémosla y bailar con nosotros, que estamos aquí en la lista. ¿Con quién? Bien, con manteos y monteras, telita tela. Meninas que andan un baile, vieran de badaño. Meninas que andan un baile, vieran de badaño. ¡Venga, la bailamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Os acordáis de ella que hilaba? Pues aquí la tenemos otra vez con sus noventa, bueno, sus quince, dieciséis años, porque muchas, muchas quisieran tener la edad que tiene esta mujer. Y sobre todo, que es tu madre, ¿no, Ludy? Sí. Ludy y Rafaela, que nos vas a contar algo del siguiente baile. Yo te veo aquí con una heladera enorme. ¿Esto qué es? ¿Por qué lleváis esto? Cuéntanos. ¿Tú que tienes el micrófono, te le pones así para que se te oiga? Es el acto con lo que se tocaba el baile de San Vitero. ¿Y según el acto es el trato? Así bailaban, así es el trato. ¿Y bailaban? Tocaban con los dedales y eso bailaban, la jota, el charro y todos los bailes. ¿De verdad? De verdad. ¿Y sabíais hacerlo? Sí, sí. ¿Y lo vais a hacer un poquito ahora? Vamos a hacer un poquito. Ah, pues vamos a aprender. A ver, ¿cómo sonaría eso? Cuando queráis, Ludy. La jota. Vale. La jota, tocas. ¿Pero cuál de pronto estamos? El que tú quieras. Una listana. Venga, yo lo bailo un poco. Pero luego la jota aragonesa ya. La cantamos. ¿Cómo quieres? Anda, que no tarda en prepararse. Venga. ¿Te das cuenta como el programa es fresquito? Venga, sí. ¿Cómo quieres, niña hermosa? Haz a mi niña que te entreguen mis cuidados. Si eres niña y no lo entiendes, haz a mi niña. Tienes la leche en los labios. Y a tu puerta llaman, sal a ver quién es. Es un habanero, cásate con él. Cásate con él, cásate con él. Que los habaneros tienen por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a bailarla. ¿Os parece bien? Muy bien. Yo que quería sacarme una moza alistana y me ha dado calabaza. Me ha dado calabaza la chica alistana. Ya la he visto, ya la he visto. Vamos a bailarla y regresamos enseguida. Aquí, en la liste. Es un habanero, cásate con él, cásate con él, cásate con él, cásate con él. Estoy colorada, no bebo el vino, no me pongas el ramo con el racimo, con el racimo niña, con el racimo. Y aunque estoy colorada, no bebo el vino. No me pongas el ramo con él, cásate con él, cásate con él, cásate con él, cásate con él. Y aunque estoy colorada, no bebo el vino. Solo de cuatro colores, tengo de pintar un ramo colorado, azul y verde, y arriba sobre dorado. Toma que te doy, que me dieron que te diera. Toma que te doy, una guinda y una pera. Toma que te doy, que me dieron que te diera. Toma que te doy, una guinda y una pera. Toma que te doy, una guinda y una pera. Toma que te doy, una guinda y una pera. Te quiero y no te quiero que son dos cosas, tengo amor y no quiero que los conozcas. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio para cuando nosotros seamos novios. Pensamiento que vuelas, ve, corre y dile a mi amor que está ausente que no me olvide. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio para cuando nosotros seamos novios. No te fíes del hombre y aunque te diga, eres de mis ojos la más querida. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio para cuando nosotros seamos novios. No te fíes del hombre y de mí el primero, mira que te lo digo porque te quiero. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio para cuando nosotros seamos novios. Bailar, mocitas, bailar y romper vuestros zapatos, que después de casaditas nos faltarán alajos. Ayer te quise, hoy no te quiero, tuve ese gusto, hoy no lo tengo. Hoy no lo tengo ni me acomoda, para quererte no estoy ahora. Los ojos de mi moreno dicen que tienen veneno y aunque muera envenenada, ojos de moreno quiero. Hay que sandías, hay que melones, que en calabaza llevan los hombres. Llevan los hombres de las mujeres cuando las amane y no las quieren. Una rubia va a la fuente pa' que le vean el pelo, déjala que vaya y venga, que ella caerá en el anzuelo. Ayer te quise, hoy no te quiero, tuve ese gusto, hoy no lo tengo. Hoy no lo tengo ni me acomoda, para quererte no estoy ahora. En el pueblo de Samir hay una piedra redonda, donde se sientan los mozos cuando van a ver la ronda. En Samir de los caños me dieron agua fría como la nieve por una jarra. Prendí el burro, prendí el burro, prendí el burro en la nogal. Prendí el burro, prendí el burro, prendí el burro, prendí el burro mal. Si quieres que te cante cuatro cantares, un dame con tocino los carcañales. Si quieres que te cante cuatro cantares, un dame con tocino los carcañales. Ay que lo dejo, lo dejo, ay que lo voy a dejar. Que están diciendo en el baile, que están cansados de bailar. En Samir de los caños me dieron vino por una jarra blanca de cristal fino. En Samir de los caños me dieron vino por una jarra blanca de cristal fino. Volvemos aquí a este lugar maravilloso, que fue en una antigua cárcel por lo visto. En un pueblo que me tenéis prendado. Y para enseñarnos un baile, que esto es un baile ya ritual o ceremonial, que es un paloteo. ¿Tú eres Adrián, verdad? Sí. ¿Tú eres Javi? Sí. Sí. ¿Bueno sílabo? Sí, no. Jaú. 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 Cuéntanos algo de esta danza. Pues estas danzas se realizan actualmente en procesiones o rituales religiosos. Aunque se cree que tienen origen guerrero. Al chocar con los palos tiene bastante violencia. Tiene que ver con los rituales de virilidad masculina, ¿no? Correcto. Lo bailan siempre un número concreto. En este caso lo bailan ocho hombres, solamente ocho hombres. En este caso no solamente hombres sino alistanos. Correcto. Ojito. Entonces alistanos. Exacto. Estas danzas provienen de Tábara. ¿Tábara? ¿Tábara es una localidad? Es una localidad, sí. Es que yo soy un gran ignorante. Yo estoy descubriendo nuestra comunidad como mucha gente debería ahora. Deberíamos... Hay veces que nos vamos a tomar morcillas de vacaciones cuando tenemos paraísos realmente al lado como es el caso de esta tierra muestra, la liste. Sí, no. Una gran suerte que tenemos es que tenemos repertorio de toda la provincia. Caray. Oye, ¿y nos harías una pequeña muestra de cómo es el paloteo? Sí, bueno, los golpes básicos son arriba, al centro, abajo, al centro y arriba. Cuando voy a tu casa voy por el medio, no me pegues un palo, me joda un cuerno. ¿No? No, eso no es de aquí, eso no es de aquí. Eso no es de aquí, ¿eh? Aquí son muchos más educados y muchos más fisnos. Bueno... Solo nogaciones. Oye, y si la gente que nos está mirando quiere ponerse en contacto con vosotros, nos podrías mirando a cámara, además de invitar a la gente de la zona a que forme parte de esta asociación envidiable, ¿no? Hay gente, mucha gente joven, pero lo que más hay es un espíritu de compañerismo, de amistad... Tenéis muy buen rollito. Sí, correcto. Pues dinos cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, Adrián. Pues podéis ponernos en contacto con nosotros mediante el Facebook, el teléfono de los directores que está escrito allí. ¿Y el Facebook sería? Manteos y Monteras. Zamora. Manteos y Monteras, tal cual. Tenemos una dirección de correo electrónico que es manteosinmonteras arroba gmail punto es. Lo estáis viendo ahora en un faldón aquí abajo. Y tenemos también un blog que se llama www.manteosinmonteras.blogspot.com Y ahora ha llegado el momento de bailar y, como siempre digo, vamos a volver, volveremos a disfrutar de esa indumentaria tradicional rica, auténtica y peculiar de esta tierra que me tiene enamorado, de Aliste. Olé con nuestra tierra, viva Castilla y León y nosotros seguiremos siempre con nuestra música... A todas partes. Sí, señor. Vamos a bailar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.